Pues bueno mis frikasillos, estamos aquí en un nuevo video Estamos continuando con la serie de Skyworks Hardcore Y recuerden que necesitamos 50 likes para una serie Una tercera parte de esta maravillosa serie que me enrede todo Y bueno mis frikasillos, sin nada más que decir, los dejo con el video Pues bueno mis frikasillos, estamos aquí pues en el segundo episodio De lo que tiene siendo Skyworks Hardcore Y pues esta vez nos toca el kit de, no sé, pero bueno es el kit del archer Más o menos es la palabra Y pues bueno este kit es bastante, bastante difícil Ya que pues, o sea el arco si tiene potencia Pero a ver si tengo 16 flechas, si fallo esas flechas estoy simplemente jodido Ya que solo dispongo del kit, aunque bueno Si matamos a alguien con una espadita pim pam Y pues tendríamos algo asegurado O sea no importaría Pero pues bueno, a ver Vamos a hacer el tronquito, los tronquitos por aquí voy a correr Por si algo, una más Ya que pues es difícil, es difícil la verdad Vamos a ir hacia esta isla Vamos a ver a este compañero Y pues me dijo que quería pillar y pues yo le dije, amigo seguro que quieres pillar a manos de tu dios friki Y pues me dijo, si, 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 a manos de dios friki, claro Y yo pues, hombre, es lo que hay Cuando quieren pillar, pues pillan Y como este compañero y de que pues pilló, lastimosamente pilló Y me tocó, o sea, él quería Yo le dije, ¿estás seguro? Es decisión de él, es decisión de él Pero pues bueno, a ver Pues como es el kit del arco Vamos a intentar hacer pues kills con el arco Ya que sería lo lógico Pero si me toca hacer algún 1v1 No lo voy a negar, obviamente Yo no me, yo no, yo no me le niego a nadie a un 1v1 Dios mío, es que la gente anda a tope, chaval O sea, ya vamos, de 24 llegamos a 11 Que gente más loca, les digo O sea, uff Esta gente es terrible como se muere O sea, no dura This is impossible, que no aguanten Vamos a ver si podemos pues nosotros ganar Que pues es parte del reto A ver, este chaval A ver, vamos a darle con el arco Ahí, ahí Uy, pero como que no le pegan las putas flechas Ahí, ahí le pegué, pim pam Empieza la racha de flechas Ahí, perfecto Que nadie nos venga por atrás Perfecto Comidita, comidita Tenemos un estofado Perfecto Vamos a ver a este compañero Que es lo que intenta hacer Uy, lo tiramos Uy, sí, 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 sí Lo tiramos Va, va, creo que el que falta Los que faltan están hacia ese lado Así que rápidamente vamos a desplazarnos Hacia donde ellos Y vamos a darles pijazos por el culo Ya que pues Ellos lo piden Lastimosamente ellos lo piden Ahí, perfecto Uy, qué buena, qué buena Qué puta buena A ver Uy, aquí andamos Todo un fire Todo un fire A ver, papá Que pues A ver, faltan cuatro No faltan muchos Esta la podemos ganar Sinceramente tengo muchas esperanzas De que esta la podamos ganar Y si la ganamos Pues terriblemente Y si no la ganamos Pues me chupan un huevo Este tiene que Retroceso uno Power 3 Con razón rienta Es un Power 3 Un Power 1 mata de dos tiros Bueno, dos tiros A ver, este tipo tiene Kid A ver Lo tiramos No se tiró No se cayó No se cayó A ver Ahí, ahí Le hacemos todo El PvP Para esto quería la espada Lo tiramos Lo malo es que no tengo Gapels A ver Ay, aquí Ay, Dios No es hacker No, tío No, tío Yo no te lo puedo Yo no te lo puedo creer Ay, perfecto Oh, GG Oh, lo tiré Oh, la puta madre Qué puto pro soy Robin Hood La puta madre Qué bueno que estoy Dios Es terrible Es terrible Lo mío Uy, me sorprende Que no me hayan tocado Hacker A ver El amor Es que Pro T3 Ya seguimos En la época De chitamiento Bueno, yo a ver Yo a ver Si tenemos algo De comida Ya que ando Jodidísimo De comida Pero cuando digo Jodido Es jodido Voy a colocar esto En la X A ver Pues si En algún momento Quiero Utilizar esto O sea Sería Algo así Sería algo así Tin, 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 tin Así O sea Uy, mírenlo Mírenlo Ah, ya no tengo flechas Bueno Me voy a cambiar A la de esta madre No, no Te voy a hacer team Amigo Gente que lo que Lo que te espera Es mandanga De la buena Papu Lo que te espera Es mandanga De la buena Hijo de puta Uy Oh G G Papu G G Pues bueno Me frequencillos Yo pensándolo bien Dije No, no, no Pues es que queda muy corto Que nosotros Hagamos solo una partidita Y dije No, pues mejor Hagamos dos por video Y así pues No alargamos mucho La serie Tenemos unos ciertos capítulos Y pues dije Pues sí, sí, sí Sería buena idea Y pues ahora tenemos El tercer kit Y vamos a ver Pues vamos a coger Lo primerito Lo primerito Que sería madera Y pues vamos a ver Qué tal nos sale A ver Mientras Mientras Dios Es que no, no, no A ver Es que se me traba la lengua La puta madre This is impossible No hay forma No hay forma De que hable bien Si se me traba la lengua A ver Voy a ver Voy a cerrar One moment Como les decía Dije que iba a cerrar El Skype Ya que me estaba Causando bajones De FPS Y pues bueno Vamos a ver si ya nos podemos Hacer la primerita Sangre Bueno, primerita Ni tan primerita Porque ya mataron a alguien Pero O sea, me entienden Al referirme primerita Ay Dios Es terrible Es terrible Ay Dios Qué pendejo No me cambió A ver, a ver Que hay bardo Que hay bardo Y yo Yo estoy en todos los bardos Bitches Yo estoy en todos los bardos Bitches A ver Ay Oh Free kill Oh Free kill Free kill Es terrible Es terrible Es terrible Va, va, va Nos chitamos bastante Nos soltaron Gapel Nos soltaron espadita Nada mal Nada mal Pues Hay que agradecer A los compañeros Y de ya que pues Gracias a Dios Nos chitamos Así de sencillo Gracias a Dios Nos chitamos Y pues bueno Vamos a ver Si podemos ganar Y si has llegado Hasta esta parte del video Te recomiendo Dejar tu insta like Que la verdad Me ayuda mucho Y me motiva Recuerden que Son 50 likes Para más videos De Skyworks Hardcore Así que nada chicos Si les está gustando la serie Pues que más o menos Este es el segundo capítulo Recuerden dejar su like Lo repito Si no están suscritos También se pueden suscribir Vamos a ver si podemos ya Uy se me petó el minecraft Vamos a ver si ya podemos ganar esta partidita Que pues sería lo ideal Ya que pues A ver Nos hicimos un free kill Ya sería suficiente Recuerden que el propósito De esta serie Es ganar Es ganar Con los kits Del servidor Que al principio Son bastante chetados Pero ya después Van cogiendo Pues Van perdiendo nivel Hasta el punto De llegar a ser El kit De los bloques Que ese sería El más hardcore Inclusive creo que Es más fácil El kit Nubi Que Que otro Cualquier otro Ya que nos dan Herramientas básicas Y esas son herramientas Para Rushar Para snowbolear De una Y pues Yo ya he estado Practicando con el kit Nubi Para pues Ver si es más difícil O es más fácil Y si la verdad Que he sentido Que es más fácil Con el kit Nubi Pero pues bueno A ver Vamos a ver Falta uno Que no sé dónde está El camarada Este no sé dónde está Pero vamos a ver Si lo podemos ganar No es que no me quiero descuidar Porque de repente Me puede aparecer Por la espalda Y cargarnos la partida Así Todo fácil Después de ya nosotros Habernos esforzado En ganarla Bueno En ganarla No es En llegar hasta este punto Lo repito Se me enreda la lengua La puta madre O sea Es terrible Es terrible lo mío O sea Hay que aprender A vocalizar Menos Minecraft Más estudio Papo Oh Aquí está nuestro compañero Ide Creo que va encantado Si va encantado El pavo Nosotros tenemos Un stack de flechas Así que pues Yo lo voy a Yo lo voy a Spamear Como un puto loco Como una puta rata Pero creo que va Es encantado Full prote 1 O cositas así A nivel 1 No creo que vaya Encantado más de eso Lo dudo Ya que pues No creo que tenga rango Uy Dios Casi me voy O sea Que pendejo Tenemos la vita Perfecto Con esto Lo podemos hacer Un GG Hay que tomar Una manzanica Una manzanica Venir aquí Y hacerle todo Prom 1v1 Lo dicho Mi lava Mi lava La puta madre Mi lava Ay Dios Que pelotudo Ay no 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 Y fallo la flecha Le podemos hacer GG Y le podemos hacer GG Ahí 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 Todo Oh Free kill Oh Free kill Free Kill Y pues Mándame Free kill Espero que les haya gustado El video Recuerden que si no están suscritos Pueden suscribirse Ay ese gallo Tiago Tres No 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 Eunice